Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos bloquear las solicitudes de amistad en Facebook. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso, pero antes recordad que si queréis aprender realmente cómo se utiliza el iPhone para sacar su máximo potencial, tenemos una clase completamente gratuita de a menos de 15 minutos que tenéis en la descripción. Ahora sí, lo que hacemos es que vamos a ir a la parte del menú que aparece abajo a la derecha y seguidamente vamos a ir a la rueda de ajustes que aparece arriba a la derecha en la parte del menú. Vamos a bajar un poco y como veis en la parte de audiencia y visibilidad, la segunda opción es cómo la gente me encuentra y me contacta. Una vez que estamos aquí, la primera opción es la que estamos buscando, que es quién puede mandarte solicitudes de amistad. El tema es que Facebook nos permite bloquearlas por completo. Podemos poner todo el mundo o podemos limitarlo, que es lo máximo que podemos hacer con la solicitud de amistad en Facebook, poniendo la opción que estáis viendo que es la segunda, que es amigos de amigos. Es decir, que solamente pueden mandarme solicitudes de amistad los amigos de mis amigos de Facebook. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!